Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar Del arroyo de la sierra me complace más que más Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morir me quiero echar mis versos de la palma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, 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 Guajira ¡Bravo! ¡Voy cuando!